Manifiesta tu santidad en mi Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Mi tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino para todos Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí Yo seré la tierra que emana leche y miel Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Me darás unas entrañas nuevas Mis rocas ya no harán daño a nadie Solo acariciarás Infúndame tu espíritu, Señor Y haz que se encariñe conmigo Que quieras ser morada en mí Y así tenga sabor a ti Entonces habitaré la tierra que es mía Y yo seré tu lluvia, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Enúndame, inúndame y todo se transformará en mí Peñing cut no se transformará en mí ¡Srzige pero el�� Instagram! No se transformará en mí ¡Sушки de ahí, tú eres el agua! Simbara en mí Si conocieras el amor que Dios te tiene Si descubrieras lo que Él te quiere regalar Si conocieras cómo te amo Si conocieras cómo te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras cómo te amo Si conocieras cómo te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras cómo te amo Cómo te amo Serías más feliz Música Si conocieras cómo te busco Si conocieras cómo te busco Cómo te busco Escucharías Música 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 Si conocieras cómo te busco Música 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 Amén. Amén. Los acontecimientos, los acontecimientos diarios, los acontecimientos de esta vida, aunque no los entienda, Él es tu lámpara, Él es mi lámpara, el Señor es nuestra luz. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas, Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas, Fiado en Tu amor. Asalto la muralla, Fiado en Tu amor, Asalto la muralla. Una hermosa imagen, asaltar murallas. Todos tenemos muros, cosas que nos parecen imposibles de superar. Justamente se nos va a venir encima y se nos está viniendo una crisis mundial, económica, social, sanitaria. Pero el Salmo nos dice que con la lámpara, con Jesús en nuestra mano, podremos iluminar cualquier situación, incluso asaltar, asaltar la muralla y conquistar esa ciudad, conquistar nuestro sueño, conquistar el amor, la felicidad de una familia. Santa, Él es tu lámpara, Fiado en Tu amor, Asalto la muralla, Asalto la muralla, Dígalo. Fiado en Tu amor, Asalto la muralla, Asalto la muralla. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. Señor, Tú alumbras mis tinieblas, Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. Fiado en Tu amor, me meto en tu amor, me meto en la batalla, me meto en la batalla. Fiado en Tu amor, me meto en la batalla, me meto en la batalla. Quizás estás cansado de batallar, de batallar por un trabajo justo, de batallar, por llevar el pan a tu familia, de batallar. Por comunicarte con tu esposo o tu esposa, batallar en esa enfermedad. Pero el Salmo te dice que fiado en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, puedes meterte en la batalla. Métete en la batalla con Dios. Fiado en Tu amor, me meto en la batalla, me meto en la batalla, dígalo. Fiado en Tu amor, me meto en la batalla, Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. Dígalo. Dígalo. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. Fiado en Tu amor, me meto en la batalla, levanta tu mirada, Jesús. Él no es solo tu guardián, Él es también tu lámpara. Con Él puedes asaltar la muralla, meterte en la batalla. Última vez, mírale y dile, Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse. Acaba de quebrarse. Acaba de encontrarte. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo. De nuevo, de nuevo, tú, mi alfarero, de nuevo, de nuevo, tú, mi alfarero. Tú no quieres, Señor, que espere a ser santa para amarte. Por eso, así como soy, así como estoy, te digo, tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te amo. No, 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 no me preguntes si te amo. No me preguntes si te amo. No me preguntes si te amo. Si te amo, si te... Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Tú sabes que te amo, tú sabes que te amo No me preguntes No me preguntes No me preguntes Si te amo Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Tú sabes que te amo, tú sabes que te amo Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Que te amo, que te amo, que te amo 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 O cauterio suave, o regalada llaga, o mano blanda, o toque delicado Que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida, la has trocado Que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida, la has trocado Que a vida eterna sabe, la has trocado Que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida, la has trocado Que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida, la has trocado Si por ventura quieres, aquel que yo más quiero Decidle que adolezco, ven hoy muero Si por ventura quieres, aquel que yo más quiero Decidle que adolezco, ven hoy muero Vive y se te dará Busca y encontrarás Llama y se te abrirá Porque todo aquel que adolezco, porque todo aquel que busca Porque todo aquel que llama Se le abrirá Se le abrirá Encontrará Recibirá 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 Encontrará Encontrará ¿Qué padre o madre de entre ustedes Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? Pues si ustedes que son egoístas Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más dará vuestro Padre del Cielo Cosas buenas a los que se lo piden? Porque todo aquel que pide Porque todo aquel que busca Porque todo aquel que llama Se le abrirá Encontrará Recibirá, sí Recibirá Se le abrirá Encontrará Encontrará Recibirá Recibirá Pide 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 Que nadie lo miraba Que nadie lo miraba A mí nada tampoco Parecía Y el cerco sosegaba Y el cerco sosegaba Y el cerco sosegaba Y el cerco sosegaba Y la caballería A vista de las aguas Descendía Que nadie lo miraba Que nadie lo miraba Que nadie lo miraba Tampoco Tampoco Parecía Y el cerco sosegaba Y el cerco sosegaba Y la caballería A vista de las aguas Descendía 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 Amén. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras el amor que Dios te tiene, ahora es cuando puedes conocerle más. Ahora llegó tu momento. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si conocieras el don de Dios, le dijo Jesús a la mujer samaritana en Evangelio de San Juan, capítulo 4. Si conocieras lo que Dios te quiere regalar, tú le pedirías a Él y Él te daría un amor que todavía no conoces. Gracias a Dios has conocido el amor de tus padres, el amor de los abuelos, de tus hijos, de tu esposa, pero no te puedes morir sin conocer el amor que Dios te tiene. Si conocieras el amor que Dios te tiene, ahora es cuando, ahora es cuando. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, escucharías más mi voz. Porque no eres tú el amor. Porque no eres tú el que has escogido a Dios, es Dios quien te ha llamado a levantar tu mirada hacia Él. Porque si tú le buscas, más te busca Él a ti. Como aquel pastor de ovejas que dejó las 99.000 millones de ovejas y se fue a buscar una oveja que le faltaba. O Dios que tiene millones de santos que le aman. Pero si le faltas tú, si le falta tu mirada, si le falta tu corazón, Él te busca, te busca desesperadamente. Ahora es cuando debes dejarte encontrar por Él. Búscale porque Él te está buscando más. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te amo, cómo te busco, te dice Jesús, cómo te busco, serías más feliz. Levanta tu mirada a Jesús, a su amor. Deja de mirar al suelo. No es tan importante, no mires ni siquiera a tu pecado. No es tan importante. Mira a Jesús, míralo aquí en el pan, vivo bajado del cielo. Mírale y quedarás radiante. Levanta tu mirada a Jesús. Ahora es cuando debes levantar tu mirada por encima de todo, aunque se caigan las montañas, aunque las noticieros nos derrumben con tanta mala noticia. Levanta tus ojos al cielo. Levanta tus ojos a Jesús. Ahora es cuando levanta tus ojos a Él. Levanta tu mirada a Jesús. Él te mira. Él te mira. Él te conoce. Él está contigo. Él es tu Señor. Él es tu luz. Levanta tu mirada a Él. Aunque no lo sientas, Él está trabajando en tu corazón en este momento. Él no duerme ni reposa. Él trabaja silenciosamente en tu mente para quitar todo pensamiento negativo, todo pensamiento depresivo, de pánico. Él está trabajando en tus sentimientos para que desees a Dios y las cosas de Dios más que todo lo demás. Él te inflamará en deseos santos para que le busques. Él está trabajando ahora. Levanta tu mirada al Santísimo. Levanta tu mirada a Él. Él está trabajando. Lámparas de fuego En cuyos resplandores Las profundas cavernas del sentido Que estaba oscuro y ciego Con extraños primores Con extraños primores Calor y luz Están junto a su querido Calor y luz Están junto a su querido Calor y luz En las profundas cavernas del sentido Calor y luz Calor y luz Calor y luz Lo que estaba oscuro y ciego Ahora está Calor y luz 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 Amén. 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 Dime a dónde iré, a dónde escaparé, y dime a quién buscaré, si tú tienes mal atrás. Decida y dime qué haré sin ti. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré. Si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré, a dónde iré sin ti. Dime a quién buscaré, y dime a dónde iré. Ven, Señor Jesús. Ahora es cuando queremos volver a decirte con todo el corazón, con toda el alma. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Sin ti, mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa sin ti, la vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor. Ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida. Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven. Ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza. Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena. Y todo sin ti, nada vale la pena. Porque sin ti, ya no me llena nada. Porque sin ti, todo suena vacío. Sin ti, todo me deja tristeza. Porque sin ti, yo no respiro hondo. Porque sin ti, todo me cansa. Porque sin ti, me falta todo y me sobra todo. Todo sin ti, sin ti. Llame conmigo a Jesús. Dígale, ven, Señor Jesús. Ahora es cuando más te necesito. Ahora es cuando necesito decirte con todo mi corazón. Ven, Señor Jesús. Ven pronto a mi vida. Dígale, ven, Señor Jesús. Ven pronto a mi vida. Ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven pronto a mi vida. Ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor. Ven pronto. Si está ahí en su casa y puede ponerse de rodillas o de pie, vamos a recibir la presencia de Jesús sacramentado. Vamos a recibirlo con todo nuestro corazón. Ven, Señor Jesús. Que meşallah, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven. Ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Llámelo. Ven pronto. Ven, Señor Jesús. Ven pronto a mi vida. Ven, pronto, Señor. De pronto Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada Sin ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti La vida es poca cosa Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven Ya no escucho látidos, ya no abrazo con fuerza Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena Y todo sin ti, nada vale la pena Porque sin ti, ya no me llena nada Porque sin ti, todo suena vacío Sin ti, todo me deja tristeza Porque sin ti, yo no respiro hondo Porque sin ti, todo me cansa Porque sin ti, todo sin ti, todo sin ti Me falta todo y me sobra todo Todo sin ti, sin ti Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Porque sin ti, no me importa mi hermano No me importa el que sufre Porque sin ti, mi corazón es de piedra A quien todo resbala Acostumbrada a los pobres Acomodada en su casa Sin jugarse la vida Sin gastarla Sin gastarla Por nada Sin gastarla Por nada Por nada Ven Señor Jesús Ven pronto Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Ven pronto Cuando contemplo el cielo Obra de tus manos La luna y las estrellas Que has creado Pienso que soy yo Para que pienses en mi Pienso que soy yo Para que pienses en mi En mi Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre por toda la tierra Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre por toda la tierra ¿Por qué te ocupas del hombre? ¿Por qué piensas en él? ¿Por qué piensas en él? ¿Por qué piensas en él? No hiciste poco menos que un dios Lleno de gloria y honor No hiciste poco menos que un dios Has dado todo el poder Sobre lo que tú has creado Grande es tu amor Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre por toda la tierra Grande es tu amor Grande es tu misericordia 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 Grande es tu misericordia misericordia, prendes tu nombre por toda la tierra. El Señor Cometió pecado Y encontraron engaño en su boca Cuando lo insultaban No devolvía el insulto En su pasión No profería amenazas Se ponía En manos del que juzgar Justamente Justamente Sus heridas Nos han curado Sus heridas Nos han curado Sus heridas Sus heridas Sus heridas Nos han curado Sus heridas Sus heridas Nos han curado Sus heridas Sus heridas Sus heridas Nos han curado Sus heridas Sus heridas Sus heridas Nos han curado Sus heridas 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 Acaba de entregarte, ya de veras ¿Quién podrá sanarme? ¿Quién podrá sanarme? ¿Quién podrá sanarme? ¿Quién podrá sanarme? No quieras enviarme más mensajeros Que no saben decirme lo que yo quiero ¿Quién podrá sanarme? 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 Puedas sanarme ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiendo un herido Salí tras ti, clamando, y eras ido ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido Como el siervo huiste, habiendo un herido Salí tras ti, clamando, y eras ido ¿A dónde te escondiste, amado? Allí me mostrarías Allí me mostrarías Aquello que mi alma pretendía Y luego me darías Allí tu vida mía Aquello que mi alma pretendía Y luego me darías Allí tu vida mía Aquello que me viste Aquello que me viste Aquello que me viste Del otro día Aquello que me viste Aquello que me viste Aquello que me viste Oh, lámparas de fuego Aquello que me viste En cuyos resplandores Las profundas cavernas del sentido Aquello que me viste Que estaba oscuro Que estaba oscuro y ciego Con extraño Con extraños Con extraños Calor y luz 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 En las profundas cavernas del sentido Calor y luz Lo que estaba oscuro Lo que estaba oscuro y ciego Ahora da calor y luz 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 Dan junto a su querido Calor y luz En las profundas cavernas del sentido Calor y luz Lo que estaba oscuro y ciego Quajo ahora da calor Calor y luz Calor y luz Calor y luz Calor y luz Si conocieras el amor que Dios te tiene Si descubrieras lo que Él te quiere regalar Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías que te amo Dejarías que te hablara al corazón Si conocieras como te amo 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 Dejarías que 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 te amo Si conocieras como 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 te amo Un día yo salí de tus manos y tu bebida Un día me alejé de ellas y conocí la muerte Alfarero, tengo nostalgia de tus manos Ven a reparar tu cacharro Gira que gira, rueda que rueda Siento tus manos sobre mi greda Me asombra el pensar que tú la quieras Tu cacharro acaba de caerse Acaba de quebrarse Acaba de encontrarte Tu mi alfarero Tu mi alfarero Toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo Tu mi alfarero Tu mi alfarero Toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo Gira que gira, rueda que rueda Siento tus manos sobre mi greda Me asombra el pensar que tú la quieras ¿Acaso no puedes ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse Acaba de quebrarse Acaba de encontrarte Acaba de encontrarte Tu mi alfarero Tu mi alfarero Toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo Tu mi alfarero Tu mi alfarero Tu mi alfarero Toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo De nuevo, de nuevo Tu mi alfarero Tu mi alfarero De nuevo, de nuevo Tu mi alfarero Tu mi alfarero Tu mi alfarero Gracias por ver el video. 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 Allí me mostrarías